Es agua, comidas, a ver dónde te vas a quedar a la noche. Sí, pasa, pasa. Y es... ¡Pero, pero! ¡Pero, pero, pásale! ¡Hola! Bueno, nosotros somos Miquel García y Mayanna Rinda y venimos del País Vasco, en bicicleta. Ahora viajando ya, ¿cuánto tiempo? Sí, siete meses, más o menos. Sí, y es lindo porque, bueno, nosotros no andábamos en bicicleta, queríamos viajar de una manera diferente, ¿no? Y fue un acierto elegirla, la verdad que sí, porque el viaje está siendo una aventura continua. Y bueno, es buenísimo porque la gente es como que se fía de los cicloviajeros, como que... ¿no? No sé. Sí, como que valoran el esfuerzo de la persona. Sí. No siempre te intentan ayudar, si tienes agua, comida... No sé, era como que habíamos hecho otros viajes, como chila, estuvimos por Asia, luego estuvimos un año en Nueva Zelanda, en una furgoneta, y la verdad que habíamos visto a otros viajeros en bicicleta y siempre teníamos dos ganas, pero teníamos un poco de miedo porque no andábamos en bicicleta ya. Sí. Entonces, pues bueno, cuando volvimos de Nueva Zelanda, decidimos hacer un viaje en bicicleta desde el País Vasco hasta Barcelona. Para ver qué todo nos sentíamos, si nos gustaba, no... Y la verdad que... Fue fabuloso. Estuvimos dos semanas y lo disfrutamos un montón. En fin, para rematar, fuimos a ver unas proyecciones de viajes, de viajeros, y justo había una persona que le llevábamos tiempo siguiendo, que era Salva. Sí. Sí, quedaba casi diez años dando la vuelta al mundo, y ya fue la gota del vuelo al vaso para... Sí, con la motivación final de Firmena. Chao, nos vamos. Para animarnos y agarrar la bicicleta y venir hacia Sudamérica. Sí, primera vez. Sí. Acá a Sudamérica. Sí, sí, primera vez para todos. Sí, sí, está siendo muy lindo, la verdad. Y bueno, luego ya encontrarse con este tipo de casas, pues es... Y no solo la casa, o sea, la gente que anda por detrás, ¿no?, luchando por... Sí, el Hoth de Iguazú. El Hoth de Iguazú, la primera. La primera y la segunda, el Togu, ya llegando a Ushuaya. Sí. Y esta es la tercera. Sí. La verdad que te acuerdas, en la primera fue súper emocionante, porque llevábamos como un mes viajando, ¿no?, más o menos. Sí. Y no habíamos visto a nadie viajando en bicicleta todavía. Y para nosotros era algo nuevo, entonces teníamos ganas de compartir. Sí. Y fue llegar allá y había un montón de cicloviajeros como ocho o nueve. Sí. Sí. Y la gente nueva cada día. Sí, fue súper linda la experiencia, la verdad. El poder compartir nuestras dudas, nuestras... Sí, la información de las rutas, de los matrimonios. Las casas de los ciclistas para juntarte con gente que está haciendo lo mismo que tú, que no eres el único, que poder compartir información, o gente que anda en bicicleta, que te ayuda en la bicicleta, problemas mecánicos, información de las rutas, que seguir. Entonces, la verdad que está muy bueno. Sí, se agradece un montón. Sí. Sí. Y a tener un lugar seguro, ¿no?, donde poder estar como... Sí, bueno. Tranquilo, dejar la bicicleta, salir a pasear, tener una cama, un baño, todo. Sí, son rujos, son rujos. Son rujos, cuando estás en la ruta, se agradece un montón, la verdad. Sí, la verdad que sí. La gente. Sí, que lo que nos llevamos de este viaje es... No ya los paisajes, por supuesto que son una pasada, pero nos damos cuenta que viajamos para realmente conocer gente y mezclarlos con la realidad de cada lugar. Y bueno, hemos encontrado una hospitalidad, una humildad. Sí, yo creo que también al viajar con poco dinero es como que... Siempre intentas un lugar para, en vez de encontrar en un camping o ir a un hotel o algo directamente, intentas buscarte un poco la vida, de dónde poder armar la carpa. Sí, llevamos casi... Sí, en los siete meses nunca pagamos alojamiento. Y la verdad que cuando te intentas encontrar siempre se van atando los hilos y de repente aparece una persona y... Hola, ¿dónde eres? tal, tal, tal. Todo fluye. Y dónde vas a dormir y muchas veces hemos acabado en sus casas, comiendo, conociendo gente. Sí, la verdad que no se nos va a olvidar nunca la gente. Sí, es más que nada por lo que viajamos también, ¿no? Un poco conocer los sitios, la gente, la cultura, cómo se vive en cada lugar. Y no hay nada mejor que estar con una familia en su casa y que te enseñe la realidad, el día a día de las personas en cada país. Es con lo que nos quedamos ya. Yo creo que también es como que ponemos... Para mí hay turistas y viajeros, que turistas son un poco más... que tienen más o menos organizado... O ver los lugares, solo se trata de sacar la foto en ese lugar y ya. Sí, los viajeros es más como que... Sí, los viajeros es más como que... Te olvidas de las fotos porque quieres realmente vivir esa experiencia en ese lugar. Disfrutar el moto. Sí, no tienes algo fijo tampoco. Bueno, hay viajeros de todo tipo también, pero sí, yo creo que los valores son un poco diferentes, ¿no? Cambia bastante. Con la bicicleta también se puede llegar a distintos lugares que no se va a llegar. Sí, que en bus no se llega y que nadie no se vea. O cómo... O sea, es el momento exacto, el tiempo exacto para poder ver y sentir. Ya no solo ver, sino que en la ruta sientes todo, sientes la naturaleza, sientes que hay mucho viento, sino cómo está la carretera. Ves animales que en un autobús o en un coche jamás verías. Sí, lo que pasa es de un punto a un punto en un autobús o en un coche en bicicleta es como te vas recorriendo de todo. Todo y estás en contacto, o sea, estás en la calle y eso es lo más digno. Para lo bueno y para lo malo, hay que decirlo también. Que cuando llueve cuesta lo suyo, pero luego la satisfacción del cielo. Al final siempre te quedas con las cosas buenas, siempre recuerdas lo bueno y eso... Poder recorrer y querer verte por acá, por sitios que con el coche no llegarías, ¿no? Y te puedes pasar una noche en un lugar que no hubieras llegado de otra forma. Y también conocer mucha gente que no hubiera sido posible conocer de otra manera, yo creo. O sea, sería muy diferente si íbamos con una mochila a la espalda o... Sí, sí, está siendo, no sé, especial, diferente a todos los demás viajes, ¿no? Sí. Sí, por eso... Vamos hacia... Al paraíso, ¿no? Sí, al paraíso, Santiago y luego cruzaremos lo más seguro a Mendoza, Argentina y ya por ahí subiendo hacia Bolivia. Bolivia. Ah, Bolivia. Sí, pero bueno, no sabemos más o menos la ruta que seguiremos. La verdad que cambia todo, no se puede plantear nada. Porque un día conoces a alguien que te dice, ah, vete por ahí que merece la pena o... no sé. Miles de cosas que... sí, la verdad que nos dejamos fluir un poco. Sí. Todo fluye, o sea, sí. Sí, y si no agarramos un mapa y la ruta que vaya subiendo, la agarramos para arriba y... Sí. Es lo más lindo también lo que nos engancha también, ¿no? El no saber mañana qué o... es lo bonito. Sí, nos gusta. Sí, el... bueno, a ver qué viene. Sí, cada día es una aventura. Sí, es un... sí, eso es lo bonito. Sí, pasamos un poquito y bueno, claramente como ustedes dicen, hace falta una ciclovía. Sí. No es nada seguro andar, hay un montón de camiones... Sí, un montón de tránsito. Encima nos hizo ilusión porque ayer íbamos... ¿Ayer fue? Sí, ayer, sí. En la bicicleta y vimos las pintadas que hicieron ustedes de ciclovía, estaban medio borradas, pero ahí se veía y nos hizo ilusión verlo. Es todo vuestro trabajo, ¿no? Para visibilizar que necesitamos un espacio. O sea... Sí. Sí, es... Es un... debería de ser un derecho, creo yo. O sea... Y es lindo ver que ustedes están por ahí porque estás luchando por ello. Seguro que algún... Sí. Capaz que la siguiente vez que ganamos de visita esté ahí. Ojalá, seguro. Ojalá, sí. Pues que estamos con ustedes, de verdad, que es lindísimo toda la lucha que están haciendo. Ojalá, sí, todo. Sí, sí, todo. Todos con un mismo norte, ¿no? Digamos, más o menos. Y... Y sí, que hayáis brindado este espacio, que llegaran aquí, tal como estaba, lo lindo que lo hayáis dejado ahora. O sea, el compromiso que toman, ¿no? A estar, acompañar, a enseñar por qué lucháis, eso es lo más bonito. Y creo que ahora a nosotros nos toca abrir eso, ¿no? Abrirlo e informar de cuál es la situación, cuál es la lucha y... Y sí, abrirlo, o sea, ser mensajeros, digamos, ¿no? De lo que está ocurriendo acá. Sí. Pero de verdad, felicidades. Sí. Muchas gracias. Sí, hace mucha gente... Falta mucha gente como vosotras. Ah, sí. Que luche por sus ideas. Gracias. Gracias a ustedes. Sí, a ustedes, por favor, porque estamos aquí de lujo, o sea... Sí. Oh, sí. Sí, un placer estar acá. Sí, aprovechando a descansar un poco. Ahí está. Sí. Ahí va. ¡Chao! ¡Chao!